Bienvenidos, amigos míos. En este viaje de historias que siempre traigo conmigo, hoy les voy a contar una que tiene que ver con un individuo supremamente extraño, de los más extraños de la historia, por lo menos del siglo XX, y alrededor de él se han tejido cualquier cantidad de mitos y de leyendas. Fue determinante en la historia de su país, pero de él les voy a hablar una vez, los invito a que comenten estos contenidos, los compartan, los discutan alrededor de una buena taza de café, se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y Lógico, mi canal oficial. Pueden visitarme también en Spotify, como y Lógico aparecemos ahí, y tenemos unos podcasts que yo sé que les va a gustar. Los invito también para que formen parte de mi fanpage en Facebook, que se llama Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues bien, este individuo del que estoy hablando nació por allá en las profundidades de Siberia, en un pueblito perdido, en Prokoskoie, en 1869, y se llamaba Grigori Efimovich Rasputin. Así lo conoce la historia. Desde muy joven, él tenía una personalidad muy recia, pero muy retraída. Él siempre estaba al margen de todo el mundo, era un gran observador, tenía unos ojos azules, azules intensos, de profunda mirada, decían mirada hipnótica. Y desde muy temprano supo que tenía a su favor elementos como ese y empezó a explotarlos. De hecho, sus compañeritos le tenían miedo. Y no solamente porque tenía esa mirada profunda, y en un pueblo tan supremamente supersticioso, lo asociaban con determinadas fuerzas. Algunos decían malignas, otros decían benignas. Pero aparte de eso, le añadía que era un hombre supremamente atlético, muy alto, muy fornido. Y por lo tanto, desde esa perspectiva también intimidaba. Pues desde muy joven, él, apartado de sus amigos, tenía costumbres muy extrañas. Se perdía, hablaba poco. Cuando hablaba, lo hablaba con una contundencia que todo el mundo se veía obligado a obedecer. Y como era de una personalidad turbulenta, y en aquella época los muhik, o sea, los campesinos rusos, el único escape que tenían era beber, porque era una época de una miseria terrible. Con decirles que en Rusia, en esas zonas rurales, como no tenían nada para comer, cogían acerrín y le echaban un poquito de levadura y lo ponían en el horno para hacer pan, porque no tenían nada más para comer. Y obviamente que al ser tan supersticioso, todo, absolutamente todo, era adjudicable a Dios o al demonio. Pues este muchacho entendió que esas podrían ser buenas herramientas para él. Pero no sin antes, tratando como de escapar de todo eso, con unos amigos se robó unos caballos. Los atraparon a todos. Él se salvó, no se sabe por qué. Tal vez fue una salvación providencial. Eso era lo que decía él posteriormente. Creció y obviamente se aficionó al alcohol y a las mujeres, porque además dentro de ese pueblo y de acuerdo con su cultura, él era un hombre supremamente atractivo para las mujeres de esa región. Y se casó con una muchacha llamada Pricavia Fiodorovna, cuando ya tuvo tres hijos, pero tampoco el matrimonio le pudo servir. Él llegó un momento en que, después de haberse salvado de lo de los caballos, él decía eso era providencial, le dio por convertirse en monje. Se fue a un convento y allí estuvo durante un tiempo, pero no aguantó mucho tampoco. Pero sí aprendió las técnicas de la oración y aprendió otros elementos que habrían de servirle para más tarde y se convirtió en predicador. Entonces él iba por todos los campos predicando y de una manera muy fervorosa. Y prácticamente la gente lo aceptó como si fuera un santón, como si fuera un hombre santo. Sin embargo, en esos ires y venires, se enredó con una secta que eran los Hliptis o Cliptis. Esa secta había sido abominada por la iglesia clásica ortodoxa porque resulta que basaban todo su prédica, su prédica la basaban en el hecho de que Dios perdonaba mucho más a los grandes pecadores que a los pequeños pecadores. Entonces había que pecar mucho más para que Dios perdonara más. Y por lo tanto, esa secta era una secta que hacía prácticas orgiásticas. Entonces se reunían en un bosque, bebían como caballos asoreados y luego se enredaban en unas orgías sexuales impresionantes que duraban días. Y luego entonces venía el proceso de arrepentimiento y en ese arrepentimiento se flagelaban, se autoinfligían heridas. Y hubo muchísimos casos de hombres que después de practicar durante mucho tiempo todos estos rituales terminaban seriamente arrepentidos y entonces se hacían emascular. O sea, capar que llaman. Se hacían quitar los testículos para poder meterse de lleno en el misticismo, en la oración, en el arrepentimiento. No es Putin, claro que no iba a hacer eso. Pero ya con ese conocimiento y después de pertenecer a esta secta, dijo, ¿yo qué más me puedo quedar haciendo por aquí? Pues él entonces viajó y viajó y viajó hasta que llegó a Moscú. Pero en una de esas, antes de llegar a Moscú, en una reunión que había ido por allá el primer ministro de Rusia, de apellido Stolipin, él como representante de la monarquía a este Stolipin le dijo, fue su primera predicción, le dijo, nuestros benditos Ares han sufrido mucho porque no han podido tener un hijo varón que sería el heredero del trono. Recordemos que gobernaba Nicolás II en Rusia y su esposa Alejandra. Con ellos habían tenido ya tres hijas, tres hijas, y nada que venía el varoncito. Pues él le dijo, antes de un año vendrá el heredero, vendrá un varón, profetizó a este Rasputín. Stolipin dijo, bueno, ¿quién es que en una aldea de esta me viene a decir esto? Pues dicho y hecho. Eso fue por 1903. En 1904, llegando a 1904, la pareja tuvo su heredero. Stolipin había ido a Moscú y había contado lo que había ocurrido. Y entonces, cuando él llegó a la capital, pues llegó y algunas personas con las que habló, al parecer, se dieron cuenta que él era el que había hecho aquella predicción. Entretanto, en todo este tiempo, él descubrió que tenía el poder de la sanación. Entonces, se imponía manos y ya no solamente le decían que era un hombre santo, sino que era milagrero. Y a esto le agregaba el poder hipnótico de su mirada. Esos ojos azul, azul eléctrico, de mirada muy profunda, inquisitiva. Decían que quien se exponía a su mirada más de 5 o 10 segundos quedaba hechizado por él. hipnotizado. Pues cuando él llegó a la capital, precedido de todo esto, empezó a acudir gente para que él los sanara. Él imponía manos, los miraba profundamente, al parecer, los hipnotizaba y como que hizo cuatro o cinco milagros, entre comillas, o hechos, pues, que para muchos eran milagros. su nombre llegó a oídos de la Sarina a través de la amiga íntima de ella, la amiga más amiga de ella, que era Ana Virubova, que era su confidente. Pues, Ana Virubova como que se había dado cuenta de quién era Rasputín, de lo que había hecho. y la Sarina andaba muy preocupada en ese momento porque su hijo, el Zarevich, aquel que él había pronosticado su nacimiento, había llegado con una enfermedad que han dado en llamarla la enfermedad de los reyes, que era hemofilia. Una enfermedad que les da a los hombres, no a las mujeres, pero son las mujeres las que los transmiten. Y eran mucho más de la realeza porque aquellas uniones endogámicas, a los matrimonios endogámicos, por ejemplo, la Sarina y el Zar eran primos. Prácticamente había un tronco común en ese momento en Europa. De todas las casas reinantes en Europa, todas habían salido casi de un vástago común que era la Reina Victoria. Entre otras cosas, por ejemplo, el Zar era primo del Kaiser de Alemania con el que se agarró en la Primera Guerra Mundial, el Kaiser Guillermo, el Zar Alejandro, perdón, Nicolás. Y así por el estilo, en todas las casas reinantes habían vínculos familiares entre los contrayentes. Y dicen que esta enfermedad, hemofilia, que es la incapacidad de que la sangre coagule y por ser tan fluida, cualquier golpe rompe los poros y por ahí sale la sangre y no la detiene nadie. pues el Zarevich llamado Alexis o Alexeyevich, como le decían, sufría de esta enfermedad. Cuando estamos hablando de esto, ya nos estamos refiriendo a 1912, 1913, por ahí, por esa época. Y Ana Virubova le dijo a la Sarina, ¿por qué no pruebas con este señor? Ya han pasado todos los médicos sabidos y por haber. Además, como eran muy supersticiosos los monarcas, ellos tenían brujos, tenían hechiceros, tenían gente que les leían las cartas. Es decir, prácticamente sus vidas estaban reguladas por una serie de adivinadores y de hechiceros que estaban alrededor porque el zar era un tipo muy tranquilo, muy bucólico, muy apacible, muy inseguro. No era un tipo para gobernar. Dicen que era un buen hombre, pero no tenía temple ni pasta para gobernar. Entonces, por eso tenía que apoyarse en todo ese tipo de personas. Mientras que la Sarina era de una personalidad supremamente fuerte y era en realidad la que mandaba, la que llevaba los pantalones. Habían tenido muchísimos médicos y nadie había podido curar el mal de Alexeyevich. del Zarevich. Entonces, la Sarina dijo, pues, si ella creía en todas esas cosas, pues, tráigamelo. Se aprovechó la coyuntura que en una de esas tuvo una crisis el niño que se golpeó en algo y eso, pues, es todo un proceso terrible porque le da fiebre, muchas veces puede entrar en coma, lo tira a la cama, no puede valerse por sí mismo. y ella desesperada le dijo a su amiga, tráelo, tráelo. Pues, resulta que él fue. Cuando entró, pues, la Sarina se sorprendió de ver ese hombre tan burdo, un campesino, un mujik y vestido como campesino aunque, obviamente, tenía un sobrepellice, es decir, como algo que lo distinguía como monje. pero con todo y eso sus modales, su forma de caminar, su pelo desgreñado, un hombre sucio que no se bañaba, pues, de entrada como que le causó a ella una cierta repulsión. No obstante, lo llevaron donde estaba el niño, a un sitio en el que ninguna otra persona en la corte podía entrar, solamente, estrictamente los criados, los papás y nadie más porque ni siquiera sus hermanitas podían entrar a verlo. Pues lo llevaron allá, él inmediatamente se lavó las manos, empezó a pasarle la mano por encima de la cabeza, a musitar unas oraciones y a mirarlo fijamente, 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 se quedó concentrado en él, pidió a todo el mundo que se retirara y se quedó con él. Pues unos 15 minutos después, él salió y le dijo, está aliviado. Entraron y encontraron al niño sonriente como si nada le hubiera ocurrido, se sentó, pidió comida y que conste que en esa crisis ya llevaba más de tres días. No, despierto pidiendo comida, feliz, que quería jugar, que se quería levantar. La Sarina quedó admirada y al mismo tiempo hechizada porque cuando ya fue a darle el informe, él se quedó mirándola profundamente con esos ojos azules, intimidantes y ya quedó ahí hechizada. Pues, desde ese momento, Grigori, Efimovich, Rasputín, tuvo las puertas abiertas del palacio que era el Sarcoye Celo donde ellos vivían y prácticamente casi que se quedó a vivir ahí. Después, él se fue porque, obviamente, estando dentro de un palacio no podía hacer todo lo que le gustaba, la rumba, la orgía, mujeres, de todo. su fama inmediatamente se extendió y todas las mujeres nobles de la corte cayeron rendidas a sus pies. Todas, todas, porque él les hablaba con una dulzura, las miraba profundamente y quedaban hechizadas estas mujeres, pero no sólo hechizadas por sus palabras, sino porque él era un macho alfa y dicen que tenía uno de los penes más descomunales de la historia. Algunos afirman, inclusive, en Rusia hay un museo en San Petersburgo, tal vez, donde supuestamente está el pene de Rasputin y dicen que tenía 25 centímetros del arco, sin erección, 25 centímetros del arco. Eso es lo que dicen históricamente. Obviamente que hay muchas teorías que indican que eso no es cierto, que es una patraña, pero el mito está ahí. Entonces, las mujeres cayeron rendidas a sus pies y yo no les puedo terminar esta historia porque ya se me acabó el tiempo, pero les prometo que en el próximo capítulo les voy a contar mucho más de este Grigori Efimovich Rasputin. Espero que les haya gustado esta primera parte de esta historia. Si es así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones, comenten y compartan estos contenidos entre amigos, alrededor de una buena taza de café. Y los espero en el próximo capítulo que yo sé que les va a gustar. No se les olvide suscribirse en mi canal de YouTube Néstor Armando Alzate y Lógico. Ahora, les dejo la inquietud de siempre. ¿Esta historia les parece lógica o ilógica? Ustedes deciden. Chao.